Buenas tardes, mi nombre es Marcela Arevalo y en este momento me encuentro con Carol Esquitia del SENA CDTCI. Ella nos va a hablar sobre su experiencia y su relación con los animales del SENA. Cuéntanos, Carol, ¿cómo te parece el mantenimiento y la ayuda que le brinda el SENA a los animales? Pues realmente me parece muy buena, veo que los animales los tienen súper bien cuidados, con su baño, con su comida, todo me parece súper bien. ¿Y cómo crees que es la interacción o la importancia de los animales hacia los aprendizos? Como aprendizos pues como que tenemos que también aprender a valorarlos, a cuidarlos, también igual que el SENA lo hace, pues nosotros también ayudar a cuidar de ellos y sí, ayudarlos siempre. ¿Y cuál es la interacción que usted tiene con los animales actualmente? Pues nosotros por ejemplo en el grupo, nosotros siempre compartimos mucho con el gatico que se entra siempre como al salón. Y siempre como que todos tratamos de cuidar de él, igual cuando vemos algún animalito por ahí, siempre que podemos darle comida, pues también lo hacen. Muchas gracias. 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 Gracias.